Una colombiana que me saque de la cama Quiero una por la noche, quiero una a la mañana Una colombiana con caderas de yaquira Soy tu pibe Valderrama, no te metas con mi pija Una colombiana, soy tu Pedro Lecamoso Que se me pone contenta, yo me pongo más goloso Cola, 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 colombiana Cola, 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 cola No toco la Betty y la vea, mostrale mamita que vea Si quiero ver el tiempo de party, le agarro la bajo con muati Como mi amigo de fiesta, borracho te dejas por lenta Si andas conmigo y te pones la fiesta en Colombia pa' toda la gente Si no te atiendo beba que me fui de gira Argentina esta de fiesta que la joda siga Varde, molly, coco, birra, porro y una tira Colombiana, plato, plomo, gripe, adrenalina Si no te atiendo beba que me fui de gira Argentina esta de fiesta que la joda siga Varde, molly, coco, birra, porro y una tira Colombiana, plato, plomo, gripe, adrenalina Ey, 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 ey No culo todo el mielo para mi me quiero sumergir Ey, 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 ey Siempre nos rompe el brin, yo explica mi brin Call me myself Quimina, 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 quimina Si no viene aquí lo paga, ¿quién lo va a coronar? Durme la cara, sale cara a la colombiana, ma, hey Miento tu cusu.g, hey, hey Se mojona la mojé, hey No me lo bajen, yo ya lo bajé, hey La pulsa le mojé, hey Hay ganas de New York, drop de tu pussy Chocando tu espalda, escuchándole Lucy La colombiana de sur a lo oeste Me la traslada a un extraterrestre Que estamos pegados, yo creo que sí Yo wife in the club, coca no lean La colombiana más blanca que vi, hey Más blanca que ya Timmy Mauro nos pegamos, nos pagan el free Yo wife in the club, coca no lean La colombiana más blanca que vi, hey Fiel morena dulce colombiana Por la droga saca este dispara Tiene la mano de una artesana Cinco boletas bajo la almohada No duerme sola y si duerme sola Tiene una pistola lista pa' tirar Esa puta sí que estrapa La chupa antes de charlar Fumo crack en el crack Yo sí que soy un crack Bardero dando clase hasta que rebalsa Es la hora de crack Muchos dicen ser barrio Pero en el barrio manda papá Bardeclin hijo de puta Tierra Argentina amor por mamá Puta dale móvil hasta abajo Que estoy re drogado quiero festejar Mi hermano me está peinando 5-4-2 pa' que me puedas relajar Yo ya no sé qué pensar Yo ya no puedo pensar Yo ya la vivo como un hijo de puta Pa' mí todo está en la ciudad Estamos trippin' Estamos trampin' Tu soldado no vale nadie Yo muy rapido y versatil Like a la elite macerati Esos locos son sus papis Si quieren no dan por capi Llegan 30 como rapi O si no les sale gratis Los menores ATR sueñan con una pistola Con poder robar un barco Un cenar cuadro a ver si corona Vivir de la noche con ser mes Y una verdadona Pero yo soy empresario sin tener ningún diploma El resto me la come y sé que los míos coman 30 en oro 40 pa' viejo el resto amor y droga Ando con la colombiana Quiero solo a mi doctora 5-4-2 con homer ¿Cómo más? Se comprando Hola tonto beba que me fui de gira Argentina está de fiesta que la joda siga Par de moli, coco, birra, porro y una tira Colombiana, plato, plomo, cripe, adrenalina Si no te atiendo beba que me fui de gira Argentina está de fiesta que la joda siga Par de moli, coco, birra, porro y una tira Colombiana, plato, plomo, cripe, adrenalina Una seca por verse Una seca por los Neuen Marciana barré esta mierda que nos fuimos al carajo baby